Sería como ir a cenar y conocer por primera vez a tu madre o a tu padre y corres hacia ellos para abrazarlos y eso es lo que hice con él. Corrí hacia él y mientras corría hacia él, él abrió sus brazos para recibirme en ellos y nos abrazamos y le dije, ¿por qué me enviaste allí?, ¿por qué me enviaste allí?, nunca, jamás quiero volver de nuevo. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Betty Irie, ¿cómo estás? Me va muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa, Betty. Estoy emocionado de hablar contigo sobre el viaje que has tenido que pasar a través de tu vida y antes del gran evento y todas las otras cosas en tu libro. La primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué pensabas sobre la muerte antes de tu experiencia cercana a la muerte? Cuando era niña, estuve en un internado. Tenía unos 4 años y ahí me dijeron que por ser nativa americana y por ser en parte irlandesa, era una pagana y una pecadora y me iría al infierno. Y eso en parte fue lo que hizo que yo quisiera conocer sobre los caminos de Dios. Pero cuando empecé a estudiarlo, me sentía asustada de él. Yo simplemente no podía imaginar por qué el color de mi piel y por qué el hecho de ser nativa americana sería un motivo para que Dios me seleccionara entre las personas que se irían al infierno. Y así estuve temiendo toda mi vida. Tenía miedo de morir. Aunque yo no creía en realidad que Dios era el Dios que me estaban enseñando, pero no sabía quién era Dios. Y eso era aterrador, muy aterrador para mí. Y como era algo que realmente no guiaba mi vida, decidí de alguna manera que eso se quedara en mi mente subconsciente y seguí con mi vida. Y bueno, tuve una baja autoestima y mi baja autoestima trajo algunas cosas como el abuso infantil. Y así a la edad de 31 años, me había casado joven y tenía siete hijos. Wow. Lo sé. Imagínate, tengo un par y estoy agotado. Estoy segura, muy segura, me pasó lo mismo. Pero de cualquier forma, fue muy aterrador para mí pasar por esas experiencias de vida al crecer. Pero yo quería una familia con la que pudiera estar para siempre. Así que me casé y tuve mis propios hijos. Los crié como yo quería criarlos. Entonces los llevé a las iglesias y asistían a la iglesia solo para desilusionarme y sacarlos luego porque les decían que eran pecadores y que tenían que ponerse de rodillas. Y ya sabes, tenían solo siete, ocho, nueve, diez años de edad. Ya sabes, unos niños. Cuando ellos regresaban, me decían que tenían que pasar tiempo de rodillas rogando a Dios por el perdón. En eso se convirtió para mí la religión. Y bueno, luego a mis 31 años fui al hospital para hacerme una esterectomía y era en realidad la primera vez que me sometí a una cirugía o cualquier otra cosa de ese tipo. Siempre fui una mujer sana. Había estado fuera del hospital hasta que tuve durante esta cirugía una hemorragia justo un poco después de salir de ella. Noté que algo pasaba con el personal desde que salí de la cirugía. Había algunas enfermeras que estaban a mi alrededor y ellas me decían que estaba todo bien, a excepción de una ligera hemorragia que habían curado. Y me acostaron para que pasara la noche. Yo me desperté luego con la sensación de que me estaba muriendo. Me sentía muy mal y sabía que algo no estaba bien, pero estaba demasiado débil para poder llamar a una enfermera. Y lo siguiente que supe es que estaba fuera de mi cuerpo. Estaba arriba viendo como desde el techo y me giré para mirar hacia abajo y pude verme acostada allí. Bajé para verme más de cerca y la verdad es que no tenía miedo. Estaba, era asombrada de lo que veía. Y poco después vi a tres hombres con túnicas, marrones y cinturones dorados que aparecieron al lado de la cama. Los conocía, pero me costaba reconocerlos. Sabía que eran personas con las que me podía sentir segura. Me dijeron ellos luego que yo me había muerto prematuramente, pero que todo iría bien. Estaba muy preocupada por mi familia. Quería ir a casa y verlos, así que salí. Bueno, mi espíritu salió por la ventana y llegué a mi casa. Mi esposo estaba sentado en una silla leyendo un periódico. Los niños corrían por todos lados y había prometido acostarlos tempranos y no lo hizo. Yo recuerdo que estaba molesta con él, incluso fuera de mi cuerpo, lo cual me molestaba. Una vez madre, siempre madre. Sí, supongo que sí. Pero sabía que estarían bien. Me parecía que cuanto más tiempo estaba fuera de mi cuerpo, más conocimiento era capaz de recibir y aceptar. Creo que más que recibir, creo que estar ahí era un reto pasar de ser un ser mortal a un ser espiritual. Y entonces empecé a ver dentro de cada una de sus vidas y en verdad supe que crecerían y que estarían bien. Estaba bien dejarlos. Y volví a la cama del hospital y empecé a viajar hacia abajo como si fuese en un túnel, solo bajaba en espiral. Quiero decir, era como si todo se moviera. Yo me movía también con el túnel, pero no como en una espiral. Era como ir girando a una velocidad increíble. Y luego llegué a un lugar oscuro, muy oscuro, muy negro. Y me encanta acampar y he acampado mucho. Y cuando estás en medio del bosque, especialmente en el estado de Washington, donde los árboles son, oh Dios mío, ya sabes, son tan altos. Cuando estás en medio de ellos, no ves el cielo por la noche. Es negro, como boca de lobo. Bueno, estaba como en boca de lobo en este lugar, pero no tenía miedo. Y yo tengo claustrofobia, así que me extrañó para mí estar en ese momento, saber que no tenía miedo estando ahí. No tenía, no tenía miedo de estar en ese espacio negro. De hecho, sentí que me bañaba el amor. Era cálido y hermoso, sabes, a menudo digo que si no hubiese sido desconocido lo que había detrás de esa oscuridad, me hubiera gustado quedarme allí para siempre. Podría vivir eternamente en ese espacio, pero no estuve mucho tiempo ahí. Y luego recuerdo ver un punto de luz que se hacía cada vez más brillante. Era casi como la luz de búsqueda que se movía un poco, no mucho, pero solo un poco. Y donde yo la estaba viendo, vi que se enfocó en mí. Y cuando se centró en mí, se amplió, pero más que eso, me sacó de esa negrura. Y era como ir hacia, hacia arriba y hacia fuera. Estaba viajando a una velocidad que ni siquiera puedo explicarla, como saber a qué velocidad iba. Y a menudo he pensado, ¿era velocidad lo que sentía en ese viaje o estaba pasando por una transformación? Y ya sabes, transformación espiritual. Y por supuesto no lo sé. Pero cuando llegué al final de esa luz, la luz se hizo más brillante que nunca. Luego se ensanchó y dio un giro. Había un rayo en la luz y pude ver que había una forma y un contorno, pero la luz era tan brillante. Luego vi un halo de oro alrededor de alguien y noto que era una figura masculina. Era, a medida que me acerqué, entonces supe quién era ese hombre. Sabía quién era porque siempre lo había conocido. Siempre. Me desconcertaron los tres hombres que me recibieron junto a la cama. Sabía que los conocía. De hecho, dijeron, nos conocemos desde hace eternidades. Bueno, yo había oído hablar de la eternidad, pero nunca había oído de eternidades. Y pensé, Dios mío, quiero decir, los conocía y los amaba. Pero yo sabía que esta figura era la de Jesús y sabía que lo amaba. Y que siempre lo había conocido, tal vez por eternidades también. Y luego lo que me sorprendió es que pensé en ello. Cuando estaba pasando por el otro proceso, no había pensamiento. Era solo responder de una forma muy natural, normal, a este hermoso hombre que yo sabía que había conocido desde siempre. Sería como ir a una cena y ahí conocer a tu madre o a tu padre. Y entonces corres hacia ellos para abrazarlos. Y eso es lo que hice con él. Corrí hacia él. Y mientras corría hacia él, abrió sus brazos para recibirme en ellos. Y nos abrazamos y le dije, ¿por qué me enviaste allí? ¿Por qué me enviaste allí? Y nunca, jamás, quiero volver de nuevo. Y dije, mucho menos enviarme a convertirme en una india y una irlandesa que fue criticada y condenada por todo lo que se te ocurra. Y simplemente rechazada. Estaba molesta. Él se rió. Él se inclinó hacia atrás y solo parecía divertirse. Y yo pensé en ese momento, ¿cómo puede divertirse de algo por lo que me siento tan enfadada? Y él dijo, pero tú lo elegiste, ¿verdad? Les dije, ¿qué? Lo hice. Él dijo, sí, lo hiciste. Él dijo que cada espíritu aquí está en un diferente nivel de conocimiento, todo el mundo, y cada uno está en la tierra para ser probado, con el desarrollo que han adquirido hasta ahora. Y él dijo, tú escogiste ir abajo con esa familia que te daría grandes retos. Yo dije, wow, no creo que haría eso ahora. Él dijo que probablemente no tendrías que hacerlo. Y él continuó y él solo hablaba, pero como sin usar palabras. Era más como si todo lo que hablara saliera del corazón porque resonaba en mí. Quiero decir, todo, cada pensamiento, cada sentimiento fue maravilloso, hermoso. Justo ahora puedo decirte que estoy resistiendo para no romper en llanto al recordarlo porque la gloria de esta experiencia no se puede poner en palabras. No tenemos el lenguaje, no lo tenemos. Es todo lo que es. Eran sentimientos de querer saber lo que había pasado. Y sabes, estoy llena de preguntas porque ya sabes, mi vida fue, ya sabes, bastante dura. Él dijo, pero lo soportaste. Tú lo soportaste. Dijiste que habías adquirido un mayor crecimiento debido a todos tus desafíos. Todos son desafiados por eso, por lo que necesitan entender y necesitan para crecer. Y él dijo, y lo soportaste. Y yo dije, sí, lo hice. Porque realmente pensaba que había aguantado demasiado. Dijo, lo soportaste. Y él seguía hablando. Y yo seguía diciendo todas estas preguntas. Y él seguía riéndose. Y luego me dicen, yo le llamo guías porque ellos se convirtieron en mis guías. Pero no puedo llamarlos ángeles porque no tenían alas. Como si, es que no tenían alas. Ok, no tenían. Y sí. Y vinieron dos mujeres. Y entonces él dice, muéstrele todo lo que ella quiere. Muéstrele el espectáculo. Tómenla y muéstrele. Y ellas dicen, ok. Y así lo hicieron. Y me llevaron alrededor de una habitación que, bueno, yo escribí de ella en mi libro, Abrazar la luz del fuego, sobre un jardín. El lugar que miro hacia atrás, hacia adelante, no miro hacia atrás, pero ansío mirar hacia atrás para experimentarlo de nuevo. Era el jardín más magnífico del mundo. La película Avatar lo captura de la manera humana, muy natural que pueden. Pero, por supuesto, no es como... Incluso el óleo brillante era hermoso. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y quiero decir que la vi unas nueve veces, más o menos. Y luego compré el DVD y todavía la veo. Y se la enseño a mis nietos y les expliqué que el cielo es así porque cuando pisaba ese jardín, siempre me gustaba que la hierba me tocara, o ya sabes, no era hierba, era más como maleza. En el lugar donde estuve había un campo y yo salía y caminaba por allí y había algo de hierba, era verde, era alta, era como a principios de la primavera. Me llegaba las pantorrillas y me encantaba caminar en ella y sentir la maleza, tocar mis piernas, no sé. Había algo de frescura y calma en eso. Para mí era maravilloso. Y mientras miraba la hierba sobre la que caminaba, que era de un verde que no te puedes imaginar, porque cada pedazo de hierba tenía vida, tenía espíritu, tenía energía, cada brisna, imagina eso. Y mientras caminaba sobre eso y yo me imaginaba que estaba más alta, así que podía rozar la parte posterior de mis pantorrillas y crecer y crecer. Para ser más claras, nos comunicamos de alguna manera no verbal y creció como en Avatar, el mismo tipo de cosas. Y el espíritu y ellos mostraron la hierba y luego todo se iluminó como una bombilla que viene arriba en el interior de la misma. Pero lo que se ve en el cielo es más grande que eso. Es el espíritu de cada planta, cada flor, cada brisna de hierba. Es el espíritu que tu sensibilidad percibe. Y todo es hermoso. Quiero decir, más allá de la imaginación. En un momento vi una rosa y me arrastré hacia ella, me acerqué y la sostuve, la mantuve en mis manos y la olí. Era maravillosa. Mientras la olía y la sentía y yo la amaba y crecía, y crecía, y crecía, y crecía, y crecía. Ahora me he preguntado a menudo, ¿estaba creciendo o se estaba encogiendo? Porque entré en ella, me hizo señas para que entrara. Entré en las hileras y me adentré en su tallo, y la fragancia era maravillosa. Y simplemente luego me amó y yo la amé. Había un gran amor en esa rosa, un amor inmenso. Y recuerdo que salí de ella y todavía era una rosa inmensa. Recuerdo arrodillarme junto a ella y simplemente alabar a Dios por esa experiencia. Quiero decir, así de glorioso fue, inimaginable. De verdad, quiero decir, nunca hubiera pensado que... Lo fascinante de tu historia hasta ahora es que es tan detallada. Es una de las historias... He hablado con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y nunca he oído algo tan detallado. Casi parece una mezcla de Avatar y Alicia en el País de las Maravillas. Absolutamente. Sabes, estudié el fondo de Avatar porque pensé que alguien podía entender algo de la experiencia. ¿Y has encontrado a alguien? No, realmente no. No lo he hecho. Quiero decir, no he ido tan lejos con ello, pero yo solo... Yo realmente estoy asombrada y nunca he leído Alicia en el País de las Maravillas. Así que no sabía nada de eso porque cuando yo estaba en el internado no se permitía leer libros o ver mientras no había televisión cuando yo era niña y ir al cine, teatros, nada de eso se nos tenía permitido. Era una preferencia religiosa de ese grupo. Ahora, volviendo al viaje, acababas de salir de las rosas. ¿Y qué pasó después? Así que después de salir de las rosas, en realidad entré a una cascada. Era muy, muy alta. Son muy grandes las laderas que había ahí de la montaña. Y bajé y entré como a un río y era hermoso. Y, ¿sabes? La iglesia a la que fui, fui a muchas iglesias. Creo que me uní a todas y cada vez que iba a una iglesia, escuchaba, usted no pertenece a nosotros, vas a ir al infierno. Y pensé, bueno, por si acaso existe un Dios amoroso, por si acaso existe el cielo, por si acaso existe una iglesia, esa es la única. Fui y me uní a todas. Muy bien. Solo te estabas asegurando de que cubrías todas las posibilidades. Exactamente. Realmente tenía que cubrir todas mis bases. Así es como estaba en ese punto. Tratando de preservarme a mí misma. Y, ¿sabes? Estas personas en la iglesia decían que cuando mueres y vas al cielo, que todo el mundo canta alabanzas todo el tiempo. Y empecé a cantar. Ya sabes, yo solía tener una buena voz. Yo cantaba, podía cantar perfectamente a María y otras canciones porque quería tener una buena voz cuando no la tengo. Sí, obviamente. Quiero decir, como cualquiera haría, como cualquiera hubiera hecho, no quieres ir fuera de tono por ahí. No, no, era perfecto. La música, todo era tan perfecto. Era cada gota de agua que bajaba de la cascada, cantando, diciendo, pero no con nuestra voz, sino el sonido. Como vibraciones. Dios mío. Maravilloso. Y recuerdo que pensé, así es como alabamos a Dios. Alabamos a Dios con nuestra esencia, con nuestro propio ser. Cuando amamos, cuando pensamos bien, cuando somos amables los unos con el otro, glorificamos. Así como las gotas están cayendo, están glorificando a Dios con su ser, con lo que tienen que dar. Y así como las flores abren sus pétalos y cada vez que un creador crea algo, es cuando las cosas son perfectas. Y así es cuando devuelven algo como la belleza, incluso en forma de pintura. Y la gente lo mira y dice, oh Dios mío, como la pintura más gloriosa que existe. El pintor, la persona, los artistas son glorificados. Y así es como glorificamos a Dios. No por todas esas otras cosas, sino por eso. Y por todo ese conocimiento que entra en ti cuando te inunda. Sí, te iluminas. Y eso es lo que entró en mí y yo voy, wow, bueno, sí, esto tiene sentido. No como si alguien me estuviera hablando y sin embargo alguien me estaba dando todo ese conocimiento. Y fue increíble. Y luego probablemente lo más emocionante, no lo más emocionante, pero lo más inesperado es que dos ángeles guerreros vinieron. Bueno, es... ¿Guerreros? Bueno, es lo que llamamos ángeles guerreros. Ok. Hacen la guerra contra el mal, pero no lo hacen con cuchillos y pistolas y son tan grandes, tan espirituales, tan hermosos. Y ahora las cosas se dicen y se muestran a menudo a través de metáforas, dándote una imagen que puedas entender. Y así para mí un ángel guerrero tiene todas las guardias puestas en este momento. Y así es como se me aparecieron, pero entendí que mucho de lo que fue dado se es dado en un nivel que puedes comprender. Es como cuando vi a Jesús y le dije, ¿dónde están las huellas de los clavos en tus manos? Y él solo se reía, se reía, y él dijo, no necesitas ver mi dolor para saber quién soy. Y entonces él me mostró sus manos y no tenía nada. Pienso en eso y pienso, ¿por qué no necesito ver eso? ¿Sabes qué? ¿A qué nivel estoy que no puedo aceptar sin todos esos detalles? Porque, ya sabes, no trato de quedarme en ese pensamiento demasiado tiempo y, de todos modos, no se queda ahí. Pero he tratado de analizar ciertas partes de él, así que, de todos modos, ellos vinieron y dijeron que era hora de ir a otros mundos. Ahora esto es 1971, yo nunca había creído en otros mundos. ¿Puedo detenerte un segundo? En 1971, ¿cuánta información había en ese momento sobre las experiencias cercanas a la muerte y los tropos o las cosas que la protagonizaban, como las historias y argumentos comunes por los que todo el mundo pasa? O, ¿había bastante información? Y también estaba Raymond Moody, que escribió un libro, no estoy seguro cuándo salió. ¿Había información al respecto de esto? Escribí un libro, fueron mis experiencias, en 1971. Raymond escribió su libro, creo que en 1975. Bueno, no había mucho de eso escrito. Ross escribía sobre la muerte y el morir, así que se centraba en el proceso de la muerte, no en el más allá y esas cosas. Eso fue más tarde, en realidad lo conocí, incluso nos reunimos para hablar juntos, nos hicimos muy buenos, nos hicimos muy buenos amigos y me reuní con él, me dio una gran cantidad de información, pero antes de eso no le había prestado atención a ese tipo de experiencias, no había leído nada sobre experiencias cercanas a la muerte en absoluto. Como madre de siete hijos, mi vida transcurrió en, bueno, ya sabes. Es suficiente, no hay más que discutir. Sí, ya sabes, sabes lo que eso requiere. Sí, solo multiplico, multiplico en mi cabeza los números y lo que siento lo multiplico como por tres o cuatro y siento dónde estabas. Así que te ibas, entonces te dijeron, tienes que ir a otros mundos, ¿cómo fue eso? Fuimos a otros mundos y volvimos a viajar a una velocidad que ni siquiera puedo describir. Yo iba como con uno de ellos al lado mío, pero sin tocarme y simplemente viajamos y llegamos a este lado y a aquel lugar y a otro. Había muchos mundos y solo recuerdo una porción de lo que vi. Se puede decir que por los riesgos, los recuerdos debieron ser sacados de mi memoria. Y bueno, a medida que viajaba, encontraba seres que se emocionaban de verme o lo parecían, no sé, realmente. Quiero decir, todo esto se quedó, fue en mi mente subconsciente y no estoy segura, pero en el momento sé que era todo real y conocía de eso, ya había estado ahí. Y yo estaba conectada con ellos de alguna manera inusual porque ellos me llevaron a reunirme con otras personas. Fui a dar un informe. Quiero decir, sé que suena extraño, pero sin embargo es muy, muy real. Era muy cierto. Y les di un informe y ellos me dijeron un informe de vuelta diciendo que estaban protegiendo nuestra tierra y que veremos más y más de ellos a medida que el tiempo pase porque el mundo se dirigía a un mal lugar y que no había que temer, que no hay duda de ello, pero ellos querían ayudarnos a salvar el mundo. Y me mostraron muchas cosas que estaban asociadas con eso, con algo de eso que estamos experimentando en este momento y podría empeorar, me dieron ayuda para entender eso y también cómo podría ayudar nuestro crecimiento espiritual porque hay mayor poder en la oración, nuestra comunicación con Dios y bueno, desafortunadamente mucha gente no cree eso porque piensan que la oración es cuando te pones de rodillas, vas a la iglesia y corres al altar, o lo que sea, y realmente tiene muy poco que ver con eso. Esas cosas son fundamentales porque nos enseñan, así que es como una cosa ritual que cuando te pones de rodillas te vuelves un poco más tranquilo, tu espíritu ya sabes, así que son cosas buenas, no hay que menospreciarlas. He pasado por todo eso y sé que funciona para muchas personas. Jesús dijo, entra en el armario y reza. Bien, lo que pasa es que es el armario, es en realidad nuestro santuario interior, tu santuario interior al que vas y te sientas ahí, entras ahí y solo es tu deseo, tu intención y tu deseo. Y eso sale en lo que se me mostró en una matriz que cubre a la tierra y vi esa matriz. Veo que te gustan las películas de ciencia ficción, podemos ir al cine juntos. Alguien vio una vez y me dijo, Betty, de lo que siempre has hablado es de la Matrix, hay una película y se llama Matrix, tienes que ir a verla. Así que lo hice, era Matrix número uno y fui y yo simplemente no podía tener suficiente de ella. Estaba de gira con mi libro en ese momento y cada vez que tenía un día extra en cualquier lugar de la gira, me decían, ¿qué quieres hacer? Tienes un día, quiero ir a ver la Matrix, decía John. Así que no era incómodo ir, ir a ver la Matrix porque yo vi la Matrix que cubre nuestro mundo y la Matrix es como un campo eléctrico, un campo de energía que nos rodea. Cuando nosotros rezamos con intención, buena intención, eso sale como energía, como electricidad en esta matriz. Ajusta la matriz. Ahora, cuando tienes a todo el mundo rezando por la misma cosa, puedes imaginar cómo sería si todo es bueno y todo está muerto, cuando tienes la maldad, toda la maldad es saliendo, esa energía también, y sale a la Matrix. Esto cambia nuestro clima, esto cambia todo, terremotos, crea todo tipo de cosas. Así que no estoy tratando de que lo entiendan. El significado completo de todo eso. Y sin embargo, yo lo entendía, así que es una sensación extraña. Sí, lo entendías a un nivel diferente que no puedes comprender, si eso tiene algún sentido. No, totalmente a un nivel completamente diferente. Y después de eso, mi cerebro aún trataba de entenderlo. Sí, estoy recordando ahora, quiero decir, a un trato de entenderlo. El cerebro es, nuestro cerebro físico es increíble, pero nuestro cerebro espiritual, nuestro cerebro y espíritu, toda nuestra esencia, es increíble. Eso lo es más allá de cualquier cosa. Así que después de que hayan terminado de dar el informe, ¿qué pasó? Sí, así que me llevaron de vuelta al jardín y me encontré con gente que había pasado por mí antes, miles de ellos, pero nos conocíamos desde siempre. y estaban básicamente diciéndome adiós, ya te vas, y yo decía, no voy a ninguna parte, me quedo aquí, no voy a ninguna parte. Cuando Jesús me dijo que tenía que volver, que todavía no era mi tiempo, le dije lo mismo, no me voy, no me voy y tendrás que obligarme. Dije esas palabras, lo juro, lo dije. ¿Y esta vez se rió? Sí, ya sabes, él era así, claro, bueno, por supuesto, bueno, siguiendo con esto, en realidad él me llevó a un consejo, había un hombre, esto es de vuelta a los años 70, y me gustó un poco la forma en que todo pasó, porque para entonces yo era una mujer, si se podía decir, muy fuerte y no tenía mucha afinidad por los consejos masculinos, y tú sabes, este tipo de mujer, yo era ese tipo de mujer, y para mí, estar de pie ante lo que yo pensaba que era un consejo de hombres me habría hecho enojar normalmente. Pero no fue así, el amor que me enviaron fue increíble, y me explicaron que no había cumplido con el llamado que Dios tenía para mí, y yo dije, bueno, no puedo volver, después de estar aquí no puedo volver. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a dejarte saber cuál es tu misión, pero después de que la sepas, tiene que ser eliminada de tu memoria. O no la vas a cumplir, porque o te apresurarás a cumplirla y la sacarás de su tiempo. Entonces, sí, se me dijo cuál era mi misión, y era traer toda la información que me habían dado y compartirla. Y le dije a Jesús, ¿cómo se supone que voy a compartir esto? ¿Cómo voy a decirle a la gente que no existe el infierno? Ellos creen en el infierno. Dijo, dile esto, si hay algún buen padre, ¿crees que arrojaría a alguno de sus hijos a un lago de fuego? ¿O los arrojaría a las tinieblas exteriores para siempre, los alejaría de él? Cuanto más grande es el amor de Dios, es más grande el tuyo. Y pensé, wow, eso resuelve todo. Es solo la verdad, solo la verdad. Lo hace. Y fue después de todo eso, dijo que con el tiempo, e incluso si lo necesitaba, con el tiempo me daría más recuerdos de todo lo que había experimentado. Luego de volver, que fue una experiencia horrible, volver. Me imagino el dolor, porque estoy de vuelta acá. Es como ponerse un traje muy pequeño de nuevo. Sí, exactamente. Yo pensé que sensación tan desagradable se siente volviendo del cuerpo. Y durante el tiempo que estuve tumbada en una cama del hospital, aún recuperándome de todo, de vez en cuando me llevaban y me mostraban más del progreso de nuestro mundo y hacia dónde iba y por qué era necesario. Número uno, la gente que aprenda que Dios ama a todo el mundo, su amor llega a todo el mundo. Él está en contacto con nosotros más de lo que sabemos, pero nosotros no estamos abiertos a todo eso. Todo eso fue lo que ellos me habían dicho mientras estaba en mi... Además, mientras estabas de vuelta y recuperándote, mucha de esta información empezó a filtrarse de nuevo. No, ellos me dieron más información. Así es, así que era como si te estuvieran descargando la Matrix. Estaban descargando Kung Fu en la parte de atrás de tu cabeza. Sí, me alegro que lo menciones, porque eso fue otra cosa emocionante de mi experiencia, porque constantemente estamos siendo descargados. Interesante. Somos descargados por los deseos de nuestro corazón y por eso hay que tener cuidado con lo que el corazón desea, porque se va a manifestar. Me refiero a que la realidad es como el libro que salió de la ley de atracción. La ley de atracción, el secreto, esas cosas, ¿verdad? Alguien leyó mi libro. Pero mientras lo leía, pensé que es mi libro abrazado por la luz. Así que eso fue realmente interesante y de todos modos, mi mente ya está divagando. Oh, pero déjame preguntarte esto. Muchas veces los que experimentan sensaciones cercanas a la muerte sienten que experimentan una revisión de su vida. ¿Has tenido una revisión? Sí, me pasó. Tuve una revisión de mi vida que nadie quiere realmente, nunca. Y sabes, yo nunca maté a nadie, no hice nada de eso, nada tan malo. Pero hice cosas de las que me avergüenzo y hubo sentimientos de personas que herí, cosas que dije, cosas que hice y hería a propósito. Y cuando eres un ser espiritual, esas cosas son más dolorosas de lo que serían, ya sabes, en la carne. Dirías, bueno, se lo merecían, ¿verdad? Yo hice eso. Y siempre tenemos una manera de racionalizarlo todo. Sí, pero cuando estás de vuelta en el espíritu, sabes que viniste a la tierra para hacer crecer tu espíritu. Entonces sientes que eres un completo fracaso, fallé, podría haber sido mejor y fue penoso, pero continuaba. Yo lo llamo el efecto dominó en mi libro. Pero si lastimas a alguien y no lo dejas ir, ese dolor, por lo que pasa, eso se transmite, como muchos padres hoy en día, lo lees en el periódico, violan a sus hijos. ¿Por qué? Porque fueron violados, molestados o lo que sea. Sus hijos salen y empiezan a hacer lo mismo. Se convierte en un comercio familiar casi que va a través de la familia. Así que cuando mueres y pasas revista a tu vida, tienes que experimentar lo que sintió la otra persona. En otras palabras, es algo así como el karma. Pero estás experimentando lo que ellos sintieron. Tú escuchas lo que ellos han dicho sobre ti debido a eso. Tienes todo eso. Es casi como una limpieza que tienes que pasar. Así que todo esto sigue y sigue de generación en generación. Por eso pregunté sobre Hitler. ¿Te lo imaginas? Como, oh Dios mío, ¿qué es el perdón? El perdón es hacer lo que has hecho, que lo que has hecho esté bien en la mayor parte de lo que tú puedas, pero tienes que perdonarte a ti mismo, pero no vas a olvidar lo que hiciste. Porque todo eso forma parte del progreso, un proceso de no volver a hacerlo. Tienes que recordar. Y entonces, si no lo haces, si lastimas algo, hazlo si puedes, enmiendalo y busca su perdón. Y también perdónate a ti mismo. Y perdonarás quizás rezando y pidiéndole a Dios que te ayude a perdonarte. El autoperdón es el peor tipo. Es lo más difícil, perdonarse a uno mismo. Sí, somos los más duros con nosotros mismos y más nadie puede tener ese trabajo. Absolutamente. Mi experiencia no fue sobre el cielo, fue sobre el significado de la vida y sobrevivir una vida abundante. No en esto, ¿sabes? No en lo que algunas iglesias, como dicen, entran y cantan canciones como Soy un pecador y soy un padre. Hacen todas sus canciones más maravillosas. Sales y te sientes bajo, te sientes como un asqueroso, te sientes como si fueras el peor pecador de la historia. No lo entendemos, no lo entendemos. Él, sabes, Él murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados y dice, de todas maneras, puedes mirar en tu mente y, bueno, yo he pagado el precio, así que olvídate de eso, sal y haz lo mejor que puedas. Así que se trata de por qué las personas que entran en contacto con Él es increíble lo que fueron capaces de dejar de un lado. Así que no se trata solo de la muerte. Para mí es más sobre aceptar la vida y abrazarla y hacer lo mejor que puedas. Ahora, después de esta experiencia, ¿cuánto tardaste en poder sacar el libro, sacarlo al mundo con toda tu historia? Después de volver, me sentí muy desafiada. Yo no era la misma persona. Yo era antes y antes de que yo estaba baja de autoestima. Mi autoestima era baja, no había trabajado, ya sabes, no fui a ningún consejero ni nada, nadie me lo sugirió ni siquiera. Ni siquiera sabía de ellos, pero después de volver, mi marido notó que había un gran cambio en mí. Yo era más fuerte, yo era directa. Vivo mi vida de una manera muy, ya sabes, transparente. Y antes de que esto, yo estaba tranquila y no sé, no lo podía ocultar. Las cosas simplemente no me sentía como yo, que no quería reconocerme. Ya sabes, quiero decir, era solo como una personalidad extraña. Así que él era una persona dominante en nuestro matrimonio, mi esposo. Y luego cuando volví, yo era más fuerte, yo era más vocal, estaba más segura de mí misma. Y eso tomó un tiempo para él ahora, cuando compartí toda mi experiencia con él. Así que él lo sabía, pero era un reto para él. Nuestro matrimonio comenzó a sufrir. Hablamos de ello, aunque hemos estado así y, bueno, mantuvimos las cosas juntas. Teníamos una gran comunicación entre nosotros, así que funcionó. Así que funcionó muy bien para nosotros. Pero entré en una depresión. No sé si sabes lo que es agorafobia. Yo tenía eso. No podía salir de casa. Tenía miedo de estar afuera con la gente. Ataques de ansiedad, ataques de pánico. Pasé por todo eso durante un tiempo y rezaba para que eso se fuera y rezaba por eso. Y yo entiendo el poder de la oración. Entiendo que las oraciones son escuchadas. Observé primero cuando estaba en el cielo, vi cómo las oraciones se convertían en rayos de luz. Y por eso sé que existen y que son estas cosas eléctricas de las que te hablaba que salen. Así que sabía sobre el poder de la oración y recé, recé y recé, pero no mejoraba mucho. Y entonces finalmente un día oí en mi espíritu, que hablaba a mi cabeza, a las orejas, la voz de Dios, que decía, encuéntrame en el mundo, sal y encuéntrame en un mundo, porque, Padre Celestial, ¿cómo puedo vivir sin ti? No puedo. Dijo, encuéntrame en el mundo. Así que empecé a salir alrededor de la cuadra porque me encantan las flores, ya que parecían el cielo y las personas que tenían jardines y otras cosas. Me gustaba ver sus jardines y yo decía que estaba Dios ahí. Y ahí estaba Dios. Empecé a encontrarlo en todo, en todo. Y saqué energía de eso y supe que podía sacar energía de cualquier cosa, de todo. Los árboles, las flores, son su espíritu. Cada cosa viviente es como su espíritu. Cada cosa que vive y respira y se alimenta, tiene su espíritu. Y así empecé a pasar mucho tiempo en los jardines. Empecé a hacer una abrazadora de árboles y empecé a recuperar mi energía. Y entonces un día ellos me dicen que era hora de escribir mi libro y fue 19 años después de todo esto. Así que fueron 19 años después de esta experiencia cuando decidiste escribir. No lo decidí. ¿Estuviste involucrada con Raymond en su libro o no? Conocí a Raymond y creo que fue a finales de los 80, pero yo no estaba involucrada en su libro. Ok, es que tenía curiosidad porque, sabes, él eres tan detallista y él ha hablado con casi todo el mundo en un momento u otro. Conozco a Raymond, pero no. Creo que estuve en un programa de televisión con él cuando lo conocí. Almorcé con él y él me habló de su amigo Howard Storm, que también escribió un libro más tarde. Y me dijo que tienes que llamarlo y hablar con él. Y eso fue lo que hice y dijo que Howard no quería escribir su libro, así que lo convencí de que lo escribiera. Pero eran los únicos dos que conocía en ese momento. Abrazado por la luz, ya que había salido en ese momento. Sí, y el Abrazado por la luz es uno de esos libros maestros en el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Es un relato muy detallado. Uno de los relatos más detallados de estas experiencias. Y es decir, ha llegado a vender millones y millones de copias a lo largo de los años. Así que definitivamente llegó a una audiencia, por decir algo. Bueno, realmente lo hizo y eso, ya sabes, voy a tener que escribir sobre eso en algún momento. Ahora mismo estoy trabajando en el guión de una película. Oh, qué interesante. Muy desafiante, sí, lo sé. A lo largo de los años ha sido un reto porque, ya sabes, ha sido... El libro ha estado afuera desde 1992. Mucha gente se acercó y quiso ayudar a hacer la película, pero, lo creas o no, querían que muriera en una motocicleta. ¿Por qué es más interesante? Sí, sí. Porque el agujero subiendo al cielo, al más allá, hablando con Jesús, entrando en una rosa... Sí, exactamente. No es lo suficientemente interesante. Necesitamos acción. Sí, exactamente. Si eso no es Hollywood, no sé qué más lo es. Exactamente. Es lo que estaban haciendo y era una locura y así lo hice y no mencionaré los nombres, sí, así que... Y tú autopublicaste el libro originalmente o cómo lo hiciste público, porque sé que hay una historia ahí también. Ok, sí, hay una gran historia ahí, en realidad, y es celestial, porque cuando me dicen que escriba el libro, me despertaron a las cinco y media de la mañana, seis o algo así, y ellos me dicen que abra los ojos y abrí los ojos. Ahora estoy acostumbrada a recibir visitas, se podría decir, de recibirlas, así que abrí los ojos y ellos me dicen que era hora de escribir el libro. Eso fue solo una segunda advertencia sobre esto, porque en realidad ellos me habían dicho que cuando yo estaba en el camino, en el trabajo, yo tenía un poco de... Me encanta la música clásica y estaba en todo esto y tenía mi mano en alto y yo estaba orquestando, ya sabes, orquestando. Estaba haciendo eso cuando los chicos vinieron y me dicen, es hora de escribir el libro y me sobresalté y me empezó, fue como si alguien estaba al lado de mi coche y yo estaba sola, en realidad. Y dije, no sé cómo escribir un libro, nunca he escrito un libro, no sé cómo escribir nada en realidad, y ellos me dicen, es hora de escribir el libro. Esa fue la primera vez y luego no supe de ellos hasta esa mañana. No escuché más de ellos, me querían dejar un mensaje, pero yo tenía mi teléfono desconectado, no pude escuchar de ellos. Así que estaba en mi cama y me dicen, abre los ojos y abrí los ojos y me dijeron, no cierres los ojos y estoy pensando, ¿qué diablos está pasando? Las palabras empezaron a fluir y esto es como otra cosa de la Matrix, las palabras bajaron así, las palabras bajaban así y esta es la razón por la que vuelvo. No veo esa película y me entero de esos tipos que la escribieron. Mis palabras fueron así y lo estoy mirando y al principio empezaron despacio y yo podía ver que eran letras y habían palabras en realidad, palabras que las letras estaban pasando a través. Y luego todo se aceleraba y quedé concentrada y mi marido se levantó para ir a trabajar y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, le hice señas para que se detuviera y él salió. Ahora, después él se acostumbró a estas cosas particulares que me pasaban, así que solo pensó, bueno, qué más daño. Sí, ahí está Betty otra vez, solo voy a ir a hacer mi café porque... Exacto, consiguió su café, así que seguimos a través del metro después de que él llegó a casa del trabajo y dijo, ¿qué fue todo eso? Le dije, bueno, me despertaron y me han dicho que es hora de escribir el libro. Esta es la segunda vez que me hablan y esta vez he canalizado el libro y lo que no debo poner en el libro y que no debo preocuparme por un editor. Él dice, vas a publicarlo y digo, no lo sé, nunca he publicado nada en mi vida. Me han dicho que no me preocupe, conoceré al editor cuando oiga su voz. Lo sé, sé que va a llamar. Por supuesto que mi marido me dice, ¿qué haces? Él trabajaba en una empresa y en ese momento, exactamente en un departamento donde siempre estaban creando cosas diferentes y la gente ahí sabía acerca de la publicación. Y ellos dijeron, cuando él les contó que yo iba a escribir un libro, le dijeron, bueno, ya sabes, podrías autopublicarlo. Así que pensó, está bien. Y así empezó a ahorrar dinero. De hecho, cuando se enteró de lo que le costaría autopublicarlo, no teníamos el dinero. Y volvió a casa y me dijo, Betty, no te preocupes por el libre, vamos a autopublicarlo. Te ayudaré a autopublicarlo. Me dije, no, no quiero hacerlo de esa manera. Él dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Yo dije, ellos dijeron que el editor me llamará. Él me dijo, las cosas no funcionan de esa manera. Así no funciona. Y dije, solo me guío por lo que me han dicho. Mi gente, mi gente dice que esto va a pasar. Así que voy a confiar en mi gente. Sé que parece una locura. Pero un día sonó el teléfono y yo escuché a este hombre, conocí a su voz y él dijo una sola palabra. Esa sería la pista de que era la persona correcta. Así que el tipo llamó, pensé, pensé que realmente era, wow, es el editor, yo conozco esta voz. Y para resumir esta historia, yo empecé a trabajar con él inmediatamente para publicar el libro. Él me dijo, envíame un manuscrito. Cuando me dispuse a enviar el manuscrito, una voz me dijo, no. Y yo pensé entonces, no. Así, pero ya se lo había prometido a este hombre. Así que solo envié como 15 páginas porque se lo había prometido y yo mantengo mi palabra. Y así que él lo recibió y luego escribió de nuevo y dijo, esto no está terminado. Quiero decir, quiero el manuscrito completo. Y la voz dice de nuevo, no, no. Entonces suena el teléfono y contesto. Es otra persona, la misma voz, pero dijo la palabra mágica. Y esa palabra era pasión. Me dice Betty, porque yo este tiempo, yo estaba trabajando en varias iglesias y organizaciones. Empecé a trabajar en hospicios y ya sabes, con la gente y hablando en las iglesias con una chica. Ella escribió algunas notas de lo que yo le decía y ella comenzó a sacar las copias a estas notas. Y esta persona que llamaba había recibido alguno de esos papeles. Eran como ocho páginas. Y él dijo, Betty, tengo una pasión por publicar esto. Y yo le dije, ¿por qué no me llamaste hace tiempo? Estaba enojada. Le dije, porque ya estoy trabajando con alguien. Y me preguntó, ¿con quién? Y yo le dije el nombre y él me dijo, conozca a este tipo. Él dijo, voy a hacer todo lo posible para conseguir los derechos. Así es como sucedió. Consiguió los derechos. No tenía una idorial, pero convenció a algunas personas. Alguien salió y le prestaron 50 mil dólares. Y así es como el libro fue publicado. Y trabajé con ellos. Incluso me mostraron la portada del libro en mi visión. El tamaño. El tamaño de la fuente, incluso. Y así, cuando salieron con el tamaño de la fuente, me dijeron, no, tiene que ser un tamaño de fuente diferente. Y me dice, Betty, esto no se hace así. Los editores eligen la portada del libro. Ellos eligen, aparte del tamaño de la fuente. Yo les dije, cambien el papel. Quiero decir, tenía todos los detalles. Así que, de todos modos, lo cambiaron. Pero cuando el libro de tapa blanda salió, el libro salió, los editores me llamaron, me llaman y me dicen que estamos haciendo el libro de bolsillo. Me dicen, Betty, ¿entiendes? ¿Sabes cómo se supone que debe ser el libro? Yo dije, sí, lo sé. Y me dijeron, ¿qué te parece? Haremos lo que tú digas. ¿El libro fue un éxito? Vamos a hacer exactamente lo que tú digas. Él me dijo que iba a abrir una puerta. Y dijo que iba a ser duro y una lucha. Pero dijo, voy a preparar los corazones que van a escuchar. Él dijo que si sales y, otra vez estoy parafraseando, si cuando salga el libro no prestes atención a ser despreciada y ridiculizada, no lo hagas porque no están preparados. Los que están preparados escucharán. Y dice que están preparados según la apertura de su arte. Así que cuando yo salía y la gente empezaba a ridiculizarme, como cosa que me pasaba mucho, recé por ellos porque sabía que estaban abiertos a escuchar la palabra. Así que sé que suena loco, pero nunca me sentí ofendida. No me ofendía. Es una historia tan notable, Betty. Quiero decir, la cantidad de historias en el viaje, aferrarte a esta historia durante 19 años y a tu visión, comenzar el libro y todo lo que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Y todavía hablas de ello. Te sentaste con Oprah en los años 90, ¿sabes? Tuvieron una increíble conversación y ha sido una aventura para ti. Bueno, lo ha sido y sé que la gente podría encontrar esto si se metieran en internet, pero he tenido éxitos que son increíbles. Yo conocí a una de mis personas favoritas de todos los tiempos. Por supuesto, soy mayor, así que me refiero a Dr. Wellby. No sé si lo sabes, a Robert Young. Probablemente el único actor del que me enamoré. Bueno, porque todos nos enamoramos de actores y actrices, gente con la que soñamos. Son todo lo que pensamos que son. Después de leer, abrazado por la luz, él me llamó. ¡Wow! Sí, sí. Y entonces alguien me llamó y dijo que me estaban buscando. Betty, tenemos a Robert Young en el teléfono, le gustaría hablar contigo. Y dije, Robert Young, de ninguna manera. De todos modos, yo fui a visitarlo. Él me hizo un almuerzo en su casa para mí. Me reuní y estos son mis éxitos. Me alcanzaron porque el libro tuvo éxito. Y Prince, no sé si sabes quién es Prince. Digo Prince. Prince, sí. No soy tan joven. Puede que sí. Gracias, Betty. Gracias, pero yo no soy tan joven. Estuve por aquí en el 84. Ok. Conozco a Prince. Ok. Luces bastante joven. Gracias, te lo agradezco. He estado caminando por la tierra un poco, solo que tengo un poco de gris acá, así que todo se hace con zoom. Me pongo el filtro para que me haga ver más joven. Así Prince llega a ti por lo que... Me invitaron a Paisley Park y me senté a visitarlo durante un buen rato. Prince es un alma tan extraordinaria. Bueno, ahora mi hijo estaba hipnotizado por Prince. Yo no sabía realmente quién era Prince, para ser honesta, porque soy mayor. Y en eso, ya sabes, quiero decir, he oído hablar de él, por supuesto, pero no lo... Tú sabes. Yo no era realmente... Los Beatles. Te gustaban los Beatles. Sí, tú sabes. Yo soy más Elvis Presley, sí. Ese tipo de cosas. Pero mi hijo estaba de gira conmigo y cuando Prince vino a una de mis conferencias... Sí, lo creas o no, no podía creerlo. No puedo creerlo. ¡Wow! Fue asombroso. Yo estaba en el escenario hablando y pensé, ¡Wow! La audiencia es realmente pequeña. Bueno, no importa. Dios dijo que iba a preparar y era uno o dos o tres. Estoy aquí para esto. Y las luces atenuaron. Apenas podía ver. No podía ver a nadie en la audiencia. Y entonces la puerta de atrás era casi como un estadio que era grande y yo pensaba que no hay nadie aquí. La puerta se abrió y entró un séquito y luego el primero en entrar era un tipo bajito y luego toda esta gente a su alrededor y se pusieron muy atrás. Era Prince. No lo supe hasta después. Así que él los compró. ¡Oh! Así que era como un evento privado para él. Como un evento privado para él. Y así que estaba un poco molesta porque cuando me enteré de eso, ¿verdad? ¿Cómo has llamado a esta persona? Podrían haber estado sentidos miles de personas. Exactamente. Y entonces llegó la chica y dijo Bueno, Prince quiere invitarte a Pricely Park y pensé Ok, iré allí. Tengo una o dos palabras que decirle. Quiero decir, eso fue irritante. Yo no sabía quién era. Mi hijo dijo No, ese es Prince. El Prince. Dios. Cuando actuando como un príncipe como si él es el dueño de todo y piensa que solo puede comprar todo. Él dice Mamá, tienes que tener cuidado con lo que dices porque él es impresionante. Así que fuimos y allí estaba y yo solo 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 me enamoré de este tipo. Quiero decir él tenía la misma edad que mis hijos así que puedo decir que esta maravillosa persona estaba maravillada con el hombre que vi cosas a través de su mejilla. Era increíble. Sí, tuvo un tiempo maravilloso con él. Él y yo nos hicimos amigos y sí él fue increíble. Así que he conocido algunas personas maravillosas como que de otro modo nunca habría sido amigos si no fuera por mi libro porque abrazado por la luz los liberó para ser ellos mismos. Los liberó para ser ellos mismos y por eso estoy eternamente agradecida a Dios por cambiar mi vida a través del libro. Ahora voy a hacerte solo dos preguntas que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Terminar la película. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Digo, no de la película sino de tu vida. Liberarse del miedo y convertirlo, bueno, lo primero, bueno, en realidad eso es más o menos lo tercero. Lo primero es aprender a amarnos los unos a los otros y eso es lo que Jesús me dijo. La última vez que lo vi le dije como tú, ¿sabes cómo voy a compartir todo esto? Él dijo, lo más importante es aprender a amarnos los unos a los otros y todo lo demás estará bien. Y así poner a Dios primero, ya sabes, Dios, amarnos los unos a los otros y librarse del miedo para que puedas hacer crecer tu espíritu y ser la persona que trazaste. Eso es un plano que te hiciste para hacer y hay pocas o ninguna coincidencia en la vida de alguien. simplemente simplemente no las hay y tú y nosotros como co-creadores con Dios cada día nos levantamos y creamos nuestro día cada día y ya sabes de la manera nativa si vas por un camino y ves que vas por el camino equivocado para y da la vuelta para y da la vuelta así de simple. sigo tratando de ir por ese mismo camino cuando estás fuera de ritmo o estás no sé no lo estás haciendo tú sabes estás de esa forma no lo hagas de esa forma da da la vuelta y vuelve a ir en otra dirección pero y de eso se trata la libertad de la vida tú te sorprendes cuando tengo sabes 50 años y después de tener esta experiencia años he dado mi vida para abrazar la luz del fuego porque quiero que otros se sientan como lo que yo siento en primer lugar la gloria de Dios en segundo la libertad de vivir la libertad de explorar la libertad solo para ya sabes para vivir con rectitud y con seguridad como usted puede y no necesariamente en la estructura de la estructura de cualquier tipo de religión a sección de la fe en Dios pero si creo en las iglesias si creo que es necesario unirse a personas con ideas afines y eso es un edificio de la iglesia o lo que sea eso es bueno necesitas estar rodeado de gente que piense como tú Betty te agradezco tu tiempo y muchas gracias por contarme la historia a mí y a mi audiencia y espero que esta conversación haya iluminado a las personas que escuchan las personas que escuchan las haya animado a participar a tener el coraje de luchar y seguir sus sueños y realmente vivir una vida sin miedo y no tener miedo a la muerte y a seguir adelante con valentía en toda su vida así que te agradezco y donde la gente pueda encontrar más información sobre ti y el trabajo que estás haciendo tengo un sitio web en embracebythelive.com también tengo un sitio de películas que puse es embracethelivemovie.com y ya sabes acepto contribuciones porque no tengo todos los millones de dólares que la editorial tiene y alabo a Dios que lo hicieron porque se bajó una extremidad y me ayudaron creo que yo ya sabes sin duda tendría la película hace mucho tiempo es como ya sabes si lo sé pero Dios tiene tiene un plan muy bien y estoy esperando ese plan pacientes ok de vez en cuando va a suceder todas las personas adecuadas seleccionadas todo va a llegar solo que no lo saben todavía pero cuando suceda va a chocar y va a ser perfecto y esto va a ayudar a millones y millones de personas y estos son los tiempos que necesitamos para sacarlo a la luz y me estoy haciendo demasiado vieja necesito mi sueño si si Dios está escuchando y sé que lo está lo que quiero es que se haga la película y voy a comprar ir a las principales ciudades alguno de estos lugares donde veo la matriz y donde vi y quiero conseguir una entrada y entrar en la parte trasera del cine y verlo si mirarla y sentir los espíritus que están recibiendo eso quiero eso así que voy a hacer eso ese es mi objetivo Peri te deseo solo lo mejor en tu meta querida muchas gracias de nuevo por venir al programa y te agradezco de verdad gracias por seguir luchando e intentar iluminarnos a todos absolutamente gracias de nuevo por invitarme gracias por visitarnos haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte